Bienvenidos de nuevo a la clase. En esta unidad vamos a realizar un recorrido de la felicidad y cómo ha sido entendida históricamente, desde el objetivo final de los hombres como lo hacían los griegos hasta el momento en que la felicidad se convirtió en la emoción más universal. En las siguientes lecciones abordamos la historia de la felicidad empezando con corrientes filosóficas como el estoicismo y el budismo. Luego damos un salto para conocer la definición de la felicidad desde el campo emocional y por último revisamos cómo la felicidad se ha convertido en el campo de estudio de muchas disciplinas. Bienvenidos de nuevo. Hola a todos, es un gusto y un placer para mí estar dirigiendo esta clase. Por las próximas semanas vamos a estar hablando sobre uno de los temas, una pregunta que ha estado a lo largo de toda la historia. Vamos a hablar de la felicidad que hace a la gente feliz, por qué es feliz y qué es la felicidad. Esta es una pregunta histórica que nos han hecho filósofos, economistas, psicólogos y que ha estado presente en muchos de los discursos de nuestra sociedad y que hoy en nuestra sociedad contemporánea toma muchísima más relevancia por un discurso contemporáneo de que tenemos que ser felices y también porque hay una mayor prevalencia de problemas de salud mental y mucha gente piensa que hay algo mal con ellos si no son felices. Estamos en una búsqueda constante de querer ser más felices y sentirnos más felices. Es el objetivo de esta clase, tener una conversación con ustedes, con mis estudiantes, sobre por qué es relevante conocer la felicidad y cuáles han sido todas las transformaciones que han tenido durante la historia. Vamos a empezar, en esta primera semana nos vamos a enfocar sobre diferentes transformaciones y concepciones que ha tenido la felicidad a lo largo de la historia y vamos a ver cuáles han sido los saltos históricos que ha tenido el concepto. Vamos a empezar hablando de las filosofías noteístas que aparecen en el siglo VI a.C. Luego damos un salto a la ilustración que está alrededor del 1600 y 1800 que es una oleada de pensamiento que se consolida sobre todo en Europa. Luego damos un salto en 1970 sobre el estudio de las emociones que es cuando empecemos a conocer y acercarnos a la felicidad como un aspecto emocional. Luego damos un salto entre 1990 y el 2000 cuando aparece la inteligencia emocional y la psicología positiva que le dan un vuelco distinto a la forma en que nosotros entendemos nuestras emociones y de qué es relevante en la vida. Nos hace otras preguntas. A partir del 2000 aparecen las ciencias de la felicidad. Esto venía desde hace mucho tiempo, desde los 70 ya habían diferentes disciplinas estudiando la felicidad, pero es a partir del 2000 donde se consolida toda una ciencia y una disciplina del estudio de la felicidad. Y por último llegamos a la pospandemia y todos los problemas de salud mental. Entonces arranquemos con las filosofías no teístas. La pregunta por la felicidad es una de las preguntas más antiguas que se han hecho los hombres desde que tienen la capacidad de reflexionar sobre ellos mismos y sobre su estructura social. Una pregunta transversal en todo esto es ¿qué es la felicidad? ¿cómo la definimos? ¿y qué nos hace felices en la vida? Aparecen las filosofías no teístas. Las filosofías no teístas se pueden definir como corrientes de pensamientos donde no existe un Dios único, donde Dios no es una entidad central o por lo menos no existe un Dios particular. La felicidad ha sido abordado desde tres corrientes filosóficas, desde las filosofías no teístas. Primero desde el budismo que aparece en el siglo VI, en el siglo IV a.C., el taoísmo y el confucionismo que aparece en China y estas son dos corrientes orientales. Y más en occidente, más cercano a nuestra cultura y a nuestro discurso, aparece el estoicismo y en general la filosofía griega. Con el budismo, básicamente la primera reflexión de la felicidad es que somos infelices por el sufrimiento que nos causa desear las condiciones que no tenemos. Somos infelices porque queremos unas condiciones distintas en las que estamos en las condiciones actuales. Y ese sufrir, ese desear algo que no tenemos es lo que nos genera sufrimiento. En el taoísmo, muy similar a las corrientes y al pensamiento del confucionismo, nos hablan de la armonía con el universo y la apreciación de lo que se tiene. Ser felices con lo que hay. Con lo que hay. En el taoísmo hay una suerte de máxima que un banquete es más que suficiente, una buena comida es más que suficiente. No desear más de lo que uno tiene y vivir en armonía de alguna manera con el destino y en armonía con el universo. Luego aparece la filosofía griega y dentro de la filosofía griega la que hoy conocemos más asociada dentro de las corrientes de felicidad es el estoicismo. Y la filosofía griega es la más cercana a nuestro esquema de pensamiento. Para nosotros el taoísmo, el confucionismo, el budismo puede ser muy lejanos a nuestras estructuras ontológicas y mentales. Pero la filosofía griega es la que le da docimiento a todas las disciplinas y a la forma como entendemos y navegamos el mundo. En la filosofía griega la felicidad se define como eudaumonía, que es felicidad, bienestar, florecimiento. Y es básicamente una experiencia de la buena vida a través de la acción virtuosa. En la filosofía griega la felicidad no es ni una emoción ni un estado, sino que es una acción. Es lo que nosotros hacemos para tener una buena vida. Y ese aspecto de la buena vida es central dentro de todos los principios de la filosofía griega. Aristóteles en su ética nicomaquea es de los primeros que sistemáticamente lo plantea. También lo había hecho Platón y otros pensadores antes de él. Pero posiblemente Aristóteles es el que recopila de buena medida el espíritu de la época. Y Aristóteles nos dice, la felicidad o la vida feliz es una medida de largo plazo, no necesariamente en momentos. No es que yo hoy tenga un momento feliz porque pasa X o Y situación, sino que la vida feliz es el resultado de la buena vida. Dentro de la filosofía aristotélica y en general dentro de la filosofía griega, la felicidad está asociada a la paz, a la ecuanimidad y a la moderación en las emociones. Miren esta máxima de Aristóteles donde vemos cómo se puede interpretar y entender la ecuanimidad de las emociones. Aristóteles nos dice en su ética nicomaquea, enojarse es fácil, enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y con el modo correcto es lo difícil. Ese término medio de las emociones es lo que de alguna manera lo que caracteriza la ética aristotélica. Y me anticipo a una de las conclusiones de esta clase y es que después de mucha investigación sobre felicidad estamos llegando a eso. La felicidad es esto, es una moderación en las emociones. No es necesariamente sentirse feliz todo el tiempo, no es la anulación de otras emociones negativas como el enojo, es saber cuándo enojarse, en qué condiciones enojarse, en el término medio que nos hablaba Aristóteles. Dentro de la filosofía griega de la ética aristotélica, él decía que son pocos los que son felices, porque son pocos los que llevan una vida virtuosa, porque ser feliz en esos términos es difícil y requiere una gran formación del carácter de cada individuo. Y la felicidad dentro de estos principios filosóficos reconoce la necesidad de las dificultades para formar el carácter. No es que la vida sea necesariamente feliz, porque pensar que una vida completamente feliz donde no hay traspies, eso es irrisorio, eso no sucede en la vida, hay enfermedades, hay desempleo, hay reveses de diferentes tipos. Entonces la felicidad no es que consista en que a uno no le pasen cosas, la anulación de lo malo, no. La felicidad es aprender a tener todas esas emociones y ese rango emocional dentro de nuestro rango y aspecto emocional. Luego aparecen los estoicos y la corriente filosófica que es el estoicismo. Y el estoicismo posiblemente es el que está más cercano hoy a nuestra cultura en términos de su lenguaje, en términos de su discurso y en términos de los accesos que tenemos hoy para estudiar la felicidad desde otras perspectivas. Hay una gran proliferación de libros y literatura donde le dicen vamos a tratar de ser felices y retomando los principios estoicos. Uno de los aspectos de los que habla el estoicismo es ser conscientes de que no tenemos control sobre las circunstancias y los acontecimientos de la vida. No tenemos control de si nuestros papás se mueren, si no hay empleo, sobre una pandemia, esos son factores de los que no tenemos control. Ni siquiera tenemos control sobre nuestro cuerpo porque se envejece, porque se enferma, porque muere. Entonces hay muy pocos aspectos en los que nosotros podemos realmente tener un control. Lo único en lo que tenemos control es en la forma en cómo reaccionamos a los acontecimientos que nos pasan. O sea, podemos tener una situación de enfermedad, sobre eso no tenemos control. Lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos frente a eso. Si reaccionamos desde una perspectiva optimista y decir esto lo voy a superar y le voy a poner una buena actitud o una actitud derrotista. Eso lo vamos a ir hablando a lo largo de la clase. Ser estoico es un gran dominio de sí mismo y un dominio de sus emociones. Y cuando uno lee a los estoicos, la virtud, la bondad, los aspectos buenos que se resaltan dentro de los individuos, es el dominio de su carácter. Y poner sobre las emociones los aspectos racionales. Entonces, esto es dentro de la perspectiva de los estoicos y dentro de los aristotélicos, esto es lo que nos dice la felicidad. Pero los griegos también crearon otro concepto que es el concepto que nosotros hoy entendemos de felicidad y es el hedonismo. Esa felicidad hedónica es la que identifica el bien y la felicidad con un placer sensorial. Con las cosas buenas que me pasan, con la comida rica que me como, con todos los aspectos que nosotros asociamos a nuestras emociones y a los momentos de felicidad. Y el hedonismo básicamente es como la anulación de todo lo negativo en favor de todo lo positivo. Y esa perspectiva hedónica es la que ha dado forma a como entendemos la felicidad hoy en día.